No importa de donde vengas, ni la raza ni el color No importa de donde vengas, ni la raza ni el color Por eso que hacemos fiesta de alabanza y adoración Si amas a Jesucristo, somos su pueblo, somos su voz En esto sabemos que somos hermanos En que nos amamos, sí, los unos a otros En esto sabemos que somos hermanos En que nos amamos, sí, los unos a otros Somos un solo cuerpo que reflejamos su gran amor Somos un solo cuerpo que reflejamos su gran amor Cantemos todos unidos en un solo corazón Que se entere todo el mundo que Jesucristo es el Señor En esto sabemos que somos hermanos En que nos amamos, sí, los unos a otros En esto sabemos que somos hermanos